Esta mañana efectivos policiales rodearon las instalaciones de radiocorporación donde se encontraba el excarcelado político Ricardo Valtodano. Valtodano aduce que el asedio que le ha tocado vivir ha sido persistente. Bueno, ahorita estoy saliendo del programa de las 9 de la mañana de radiocorporación y miro que están las patrullas aquí afuera, ¿verdad? Pero no solo están afuera, que yo sé que vienen a asediar a la radiocorporación como institución, pues, pero también están parados, están al lado de mi carro, total que prácticamente no puedo salir de aquí porque en cualquier momento me pueden seguir o capturar, pues, ¿verdad? Esta, yo lo inscribo dentro de una campaña de un programa de hostigamiento continuo y permanente que han desarrollado contra mí desde el 14 de octubre del año 2019, prácticamente todo noviembre y las dos últimas semanas de octubre estuvieron casi diario en mi casa y a partir de diciembre ya tienen ya seis semanas de estar llegando sábado y domingo. Todos los sábados y domingo llegan a hostigarme. Por otro lado, Valtodano se refirió sobre el reciente pronunciamiento del movimiento campesino y saluda dicha iniciativa. Bueno, nosotros creemos que el movimiento campesino y todas las organizaciones están en una línea correcta cuando hablan de organización y más organización. Nosotros saludamos que todo el mundo quiere estar bien organizado, comarca por comarca, comunidad por comunidad, barrio por barrio en las ciudades. Eso me parece que es una línea correcta. De esa manera, pues, el movimiento campesino piensa prepararse para su ingreso a la gran coalición en mejores condiciones, pues. O sea, nos ingresamos a la gran coalición que es el mar, el océano, donde todos los nicaragüenses nos debemos organizar para enfrentar la dictadura y ahí el movimiento campesino, pues, pretenderá tener un rol que ellos consideren más beligerante, más incidente en las decisiones políticas de las nacionales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.